A todos los camaradas, amigos que lo acompañan, especialmente aquí para la gente bonita de este hermoso pueblo Nosotros sigamos con la música, allá para la gente del Coyol Para Alejandro Y amigos que lo acompañan, saludando allá para él especialmente Y nosotros sigamos con el tema, somos amigos de la poderosa banda de los hermanos Valenzuela Hoy en esta tarde con ustedes Disfrutando de la música para todos ustedes Esto que suena y dice así Un saludo para mi compadía Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Y a mi noche me fui de la esquina, a tomarme metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se cerró un compañero Que muy triste, me dijo su pena, que él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue Conpezamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero Cantinero Otra copa le sirves Ya no sigas, me dijo llorando Esa es la misma que estoy esperando Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero Otra copa le sirves Ya no sigas, me dijo llorando Esa es la misma que estoy esperando Salve compadre, que esto es nuestro tema por ahí Abrazado de un poste Algo que viene reluciendo por ahí Dentro de nuestra producción compadre Que próximamente saldrá para todos ustedes Enhorabuena compadre Somos amigos de la Internacional Mando de los Hermanos Valenzuela Deseando que se lo esté pasando Súper sensacional compadre Por ahí saludotes para mi carnal del alma Por ahí para Alfredo Por ahí que le está echando los kilos en la mezcla Andale pues compadre ¿Qué?